A lo largo de las últimas semanas hemos hablado de un montón de municipios, hemos hablado con candidatos a las alcaldías que han pasado por aquí y vamos a hablar ahora de otro. Y creo que ya, bueno, esta es la última entrevista que hacemos de política porque el domingo son las elecciones, nosotros sí seguiremos, supongo, con nuestra tertulia habitual, pero estas entrevistas que hemos venido haciendo, pues esta es la última. Y vamos a cerrarla con un alcalde, muy alcalde, quiero decir, no es que un alcalde que lleve un año o que tenga una legislatura no sea un gran alcalde, pero es que este alcalde lleva 36 años, que se dice fácil, pero son 36 años, uno detrás de otro que son experiencias y ver crecer un pueblo. Un pueblo que vivía básicamente de la exportación del turismo y el plátano, del sector agrícola y pasas a vivir, a consolidar un modelo turístico y a ser un referente no solo en Canarias, sino en toda España. Y yo creo que conocen ya el pueblo a nivel mundial. Les estoy hablando de ADG y vamos a hablar con su alcalde, don José Miguel Fraga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer tenerle por aquí. Muchísimas gracias. Estamos encantados. Yo sé que estos son unos días de campaña, aunque a usted no sé si la campaña le hace mucha falta, porque ya 36 años de respaldo, ya tiene que venir tranquilo en las elecciones. No, no, tranquilo no. Yo creo que, bueno, el juego democrático es el que es, ¿no? Y hay que dar la cara y hay que invitar a la gente a participar. Y, bueno, yo lo hago con dignidad y con fuerza. Creo que hay una trayectoria, que es verdad, dicho bien, son 36 años, pero son 36 años en el que cada cuatro tenemos que examinar. Por lo tanto, tranquilo no, tranquilo no. Esto hay que consolidarlo en cada momento. Y ahora es muy importante. Yo creo que este mandato, esta nueva etapa que se inicia, es muy importante. Siempre que se cierra una etapa, uno da cuenta y se abre una nueva perspectiva, que siempre, bueno, es ilusionante, es el futuro y tal. Y por ahí es por donde yo quiero transitar también, ese futuro en el que quiero seguir trabajando para construirlo, para Deje, para Tenerife, para nuestra gente, ¿no? Para nuestra gente. Pues ahora hablamos de lo que quiere usted para Deje y cómo va a hacerlo en estos próximos cuatro años. Pero a mí me gustaría ir un fiquitito para atrás, porque yo creo que usted en su momento, cuando se presentó, usted creo que no soñaba con ser político de pequeño ni nada. Y me parece que una fiesta nunca dio para tanto, porque se ve, ahora me corrige sin equivoco, que ustedes, jovencitos, criticaban las fiestas del pueblo, que no eran buenas, y a raíz de ahí le empujaban a ustedes, los jóvenes, los que critican. Y a raíz de ahí es cuando sale ese impulso y se convierte usted ya al tiempo en el alcalde y hasta la fecha. Sí, bueno, ese fue un momento, además, políticamente muy intenso. Estábamos en los comienzos de la transición y tal. Y es aquello de, déjense ya de criticar y hagan algo, ¿no? Pues es verdad, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Yo, llamado a la política, bueno, y además yo, mi infancia y mi juventud se desarrolló en la época franquista. No había, digamos, no había perspectiva política, ¿no? Pero mi vocación, de alguna manera, estaba orientada al servicio público, ¿no? Me gustaba organizar cosas, me gustaba, yo soy docente, ¿no? Sí, Rosario, ahora hacía historia. Me gustaba, no solamente con los alumnos y con los chicos, no solo la clase en sí, sino también actividades complementarias. Para mí me gustaba mucho estar con ellos, organizar cosas que mejoraran la vida, implicarnos en las actividades del pueblo. Por ejemplo, yo con los chicos hice un año la fiesta de EGRA, importante, ¿no? Teníamos asociaciones juveniles en las que intentábamos, bueno, marchar un poquito tal, hasta que dimos el salto y, bueno, aquí estamos. 36 años después, impresionante. José Miguel, usted que estuvo en ese tiempo de Franco, ¿no? Y vio toda la transición y todo lo que fue, todo ese proceso. Hoy en día, los políticos no llegan de diferentes ideologías, no suelen llegar a consensos o a tenerse, a lo mejor, ese respeto. Yo no digo que se faltan al respeto, pero sí que no es lo que era antes, que estaban todos unidos por una causa común. ¿Usted no echa de menos a esos políticos? Lo echa de menos, sí, sí, lo echa de menos, porque yo pertenezco a aquella generación de políticos románticos, éramos muy románticos en el sentido de que veníamos de los 40 años del desierto, y se nos abría como el desembarco en la tierra prometida, en la democracia y tal. Luego hemos visto, en fin, las dificultades también que tiene el consolidar la democracia, el avanzar. Y claro, que al final te encuentras de verdad en esta falta de diálogo, de compromisos, y al final es que todos queremos lo mismo, ¿no? El sistema si funciona, pues tendría que ser aburrido, estamos todos trabajando para mejorar la vida de la gente. Y parece, de alguna manera, ¿no?, que la primacía está en la pelea, en el debate, en el ruido, en todas estas cosas. Yo soy más de aquellos políticos de dialogar, de trabajar, de pensar, de proyectar, y bueno, pero bueno, es lo que hay y con esto tenemos que tirar para adelante. También hay cosas muy buenas y hay políticos también buenos. Bueno, pasamos de un lugar que vive básicamente, ¿no?, del platón y del tomate, la exportación agrícola, ¿no? Sí, exportación. Exportación agrícola a vivir del turismo y de qué manera, ¿no?, que se convierte en un referente. Llegados a este punto, alcalde, usted habla de consolidar un modelo turístico, ¿no? ¿Cuál es esa consolidación? ¿Por dónde pasa? ¿Cuáles son los pilares? Bueno, la consolidación del modelo turístico, digamos que la clave está en el panorama, en el debate y en el discurso desde hace mucho tiempo. Es calidad. Nosotros tenemos que tener una oferta de calidad. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir que con el menor número de turistas, la máxima rentabilidad. Eso se dice fácil, hacerlo no es tan fácil y desde luego no se consigue viniendo a los cristianos a decirle a los turistas que se vayan y a insultarles. La turismofobia. No, ese no es la manera. Bueno, turismofobia parece que hacemos un diagnóstico y ya está, ¿no? Yo creo que la cosa más compleja es más compleja y más peligrosa. Y yo creo que tenemos que ser conscientes un poco de eso. Bueno, respecto a las movilizaciones, la COE decía que... Bueno, dentro de un rato, por cierto, esta noche vamos a tener una tertulia en la que vamos a hablar de ese tema. La COE alerta de que se ha instalado en la sociedad canaria debido a las movilizaciones y demás. Eso es pilar muy fino, ¿no? Tiene la pinta de un activismo contra el turismo. Y uno tiene que preguntar también qué hay detrás, ¿no? Pero bueno, no es ese el camino. Tenemos que ser conscientes. Tú lo has dicho, venimos de un sistema muy opresivo, muy represivo y muy generador de miseria y de mal. Que fue nosotros el señorío primero, ¿no? Pero después este sur de la isla, este sur de la isla, que yo conocí no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo. Este sur de la isla que, basado en la agricultura de exportación y que esclavizaba a la gente. Nuestra gente se tenía que ir de aquí. Los jóvenes aquí no tenían ninguna oportunidad. Los niños se morían. Hacían falta tres niños para sacar uno. Porque se morían, yo recuerdo, de mi edad es rara la familia que no haya perdido un niño. Las mujeres se morían de parto, parían en las tomateras. Los niños los tenían allí. Abusos por todas partes. No teníamos ninguna, no había ninguna posibilidad de atención sanitaria, de atención médica. Para ir a Santa Cruz era como ir ahora a la Conchinchina, yo qué sé, ¿no? Una cosa tremenda. Entonces, los que piensan que eso era un paraíso, claro, yo lo entiendo, no estuvieron, ¿no? Pero no queremos volver a eso para nada. El turismo nos ha dado lo mejor de nuestra historia. La máxima cuota de libertad, de posibilidades, de oportunidades, de vivir mejor. Que puede ser mejorable, claro, y tenemos que seguir trabajando para mejorarlo. Y trabajar muy en serio para mejorarlo. Pero nuestros jóvenes hoy vuelven aquí porque tienen posibilidad de desarrollar su actividad profesional. Surgen, digamos, nuevas oportunidades con las nuevas tecnologías. Con todo lo que tiene que ver también con las políticas verdes. Con el modelo que tenemos que diseñar, que tiene que ser un modelo adaptado al siglo XXI. A las necesidades y exigencias de este siglo en una actividad que tiene que ser la... Por eso te decía, la clave está, es calidad. Pero claro, la calidad no es lo mismo hace 10 años que hoy. La calidad es un proceso dinámico en el que tenemos que seguir trabajando. Y en el que tenemos que incorporar. Hay que incorporar nuevos productos, claro que sí. Lo que tenemos que hacer es muy selectivo. Por ejemplo, ¿qué productos incorporaría usted? O sea, seguimos con hoteles de lujo y superlujo que siempre ha funcionado. Bueno, yo no porque yo no incorporo productos. Sí, pero bueno, ¿qué propones? Lo que hace es que creamos marcos para que puedan, para que el mercado, porque el mercado tiene también su propia dinámica, ¿no? Y el mercado está atento a las necesidades y las promueve. Porque tenemos competidores y competidores muy importantes. Entonces, bueno, Costadez es un destino atractivo para inversiones de última generación. Tenemos algunas en el horizonte que, bueno, que están muy cuestionadas, pero bueno, están ahí, ¿no? Y sobre las que hay que trabajar. Y a lo mejor hay que empezar a pensar en quitar algunas de las viajas, ¿no? Más que en frenar por acá. Pero fundamentalmente, fundamentalmente, es muy importante que el destino se mantenga vivo. Se mantenga vivo. Y para eso tiene que estar en movimiento permanente, respondiendo a nuevas demandas, nuevas exigencias y ofreciendo cada vez más y mayores oportunidades. Entendiendo que no es que queremos insultar a los turistas ni maltratarlos, que son seres humanos, son personas con derechos, por supuesto. Pero que mi objetivo político no son los turistas, mi objetivo político son la gente que me vota, ¿no? Los de aquí, a los que yo quiero representar. Y a los que tengo que hacer todo lo posible por mejorar su vida. Darles mejores servicios, mejores oportunidades, mejor empleo, mejores espacios públicos, más limpieza. Todo este tipo de cosas que son las que mejoran la vida. Pero claro, para hacer eso hay que generar recursos. Y nuestros recursos solo vienen del turismo, no hay otro. Hoy tenemos un dato fantástico. ¿Cuál? Y es que nosotros, en el municipio, tenemos empleo directo en turismo, 18.000 puestos. En una población activa que debe estar en torno a los 22.000, 23.000. Turismo, empleo turístico. 5.000 otros, 18.000 en turismo. 18.000 turismo, empleo directo. Empleo directo. Directo, sí. Y es que estoy convencido que la primera condición de la libertad y del bienestar de la persona humana, mujer, hombre o lo que sea, es poder disponer de un empleo, que es lo que garantiza su autonomía personal y su independencia. ¿Que hay que mejorar la calidad del empleo? Sí. Y también la calidad de la empleabilidad, formación, todo lo que tiene que ver. Por eso hemos traído la universidad al municipio también. Por eso queremos seguir avanzando en ese conjunto de propuestas para mejorar la formación y la capacidad de nuestra gente para acceder a los puestos de trabajo mejores, para acceder también a la formulación de ese modelo turístico que queremos que tenga proyección en el futuro. No solamente tiene que ser sostenible, tiene que ser sostenible evidentemente, también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero tiene que ser una sostenibilidad viable, si una sostenibilidad inviable porque aquí no cabemos, o alguien viene ahí iluminador y dice que se vayan todos porque aquí no cabemos, pues sí, sostenible será, pero es inviable. Sostenibilidad viable, yo creo que son los dos conceptos que hay que encajar para seguir avanzando en todo esto. Y desde el compromiso también de que el turismo es un factor generador de riqueza, de bienestar, de cultura, y yo diría hasta de calidad de relaciones humanas. Si las relaciones humanas que queremos son las de Ucrania y las de Rusia, o si las relaciones que queremos es un mundo fraterno, donde la gente comparte, donde la gente... Bueno, pues tendremos que conocernos, yo creo que el turismo es un factor que puede contribuir, no digo que necesariamente contribuya, y que debería, que puede y que debería contribuir a ese acercamiento del mundo contemporáneo para mejorar nuestro conjunto de relaciones. Y hablando de ese acercamiento y de esas relaciones, independientemente del turismo, ADG, como las Islas Canarias no pasan a lo largo del tiempo, de ser una tierra en la que la gente tiene que salir, a Venezuela, a Cuba, a donde sea, a ser una tierra que recibe a un montón de inmigrantes. Y ADG tiene una cantidad de nacionalidades diferentes que me imagino que eso, para una corporación, para un ayuntamiento, tienen que hilar de otra manera, porque es recibir a nacionalidades, que son un montón, un número impresionante de nacionalidades. ¿Eso cómo lo ha llevado? Efectivamente, es uno de los grandes retos que tenemos, desde luego en el municipio de ADG, y yo creo que en el sur también, y en gran medida en la isla, y en gran medida en Canarias también. Hasta 114, 115 nacionalidades tenemos registradas en el padrón. Claro, eso podemos gestionarlo para convertirlo en una oportunidad, de riqueza colectiva, o podemos gestionarlo en conflicto. A algunos les interesa mucho mover todo esto en conflicto. A mí me interesa moverlo de una manera creativa, de que esto posibilite una convivencia, bueno, pues una convivencia en el mejor sentido de la palabra, porque como tú bien decías, los canarios, los tinerfeños, la gente del sur, sabemos muy bien lo que es no poder estar en nuestra tierra. Yo mismo lo sé. Mis padres hicieron un esfuerzo enorme, que no eran ricos, yo no vengo de detrás ahora. Si viniera de rico tampoco tenía por qué me avergonzaron, porque bueno, cada uno viene donde viene. Pero vamos, que no es el caso. Mis padres fueron, además, empeñados, su gran empeño era, además lo decía gráficamente mi madre, es decir, yo no quiero dejarle a mis hijos huertas, yo quiero dejarles estudios, y que estén preparados. Entonces, esa obsesión, porque fuésemos a la universidad, yo fui a la universidad, cuando terminé me tuve que ir, porque aquí... A La Palma, ¿no? A La Palma, estuve en La Palma, después estuve en Puerto de la Cruz, estuve en Santa Cruz, estuve en Granadillas, estuve en Guiavisora, estuve en un montón de sitios, y yo quería estar en mi pueblo, porque ese era el pueblo que yo quería, no había oportunidades, no había ninguna posibilidad, ni siquiera como docente, ¿no? Entonces, yo tengo pasión por conseguir que los jóvenes de mi pueblo no se tengan que ir, si se quieren ir, que se vayan. Y tomas medidas para ellos, Si se quieren ir, que se vayan. Y están tomando medidas para ellos, a la gente que va sobresaliendo ahí en ADG, bueno, eso no solamente es un tema del ayuntamiento, claro, el desarrollo turístico, las posibilidades de encauzar ese modelo que queremos, sostenible, verde, de respeto al medio ambiente, con innovación, innovación tecnológica, innovación en todos los campos, con trabajo también, en el desarrollo sanitario, mejora de las sectores de la población más vulnerables, que son nichos de empleo también, no solamente es un tema ético, que tenemos que cuidar a nuestros mayores, que tenemos que apoyar a nuestros niños también, en esta sociedad compleja, para que sus posibilidades todas salgan a la luz, lo mejor de ellos mismos, son nichos de trabajo también, que tienen que ver con la docencia, que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con todo ese conjunto de actividades sociales, de cuidado a los mayores, de gimnasia, todo este tipo de fisioterapia, todo este tipo de elementos que nos ayudan a vivir mejor, hay que crear todo ese mundo de posibilidades, pero sabiendo que la base está donde está, eso está claro, y por ahí por donde de alguna manera queremos transitar, tú lo has dicho muy bien, hemos pasado en un corto espacio de tiempo, con todo lo que esto significa, de ser emisores de emigrantes, a ser receptores de inmigrantes, que bueno, ¿no? A algunos no les gusta, pero me parece fantástico, me parece fantástico, y si no, que se lo digan a aquellas pobres mujeres, que se quedaban aquí, ni solteras, ni casadas, ni viudas, el marido en Venezuela, y si volvía o no volvía, ya veremos, y todas estas cosas, esto lo vivimos, es decir, esto no estoy hablando de la prehistoria, esto fue ante ayer, como bien dicen. En el contexto de la historia es ante ayer. en la historia no es nada. En la historia no es nada, ni ante ayer, hace una hora. Entonces, no queremos volver a eso, que lo que dicen que ya no somos un paraíso, nunca hemos sido un paraíso, ¿cuándo hemos sido un paraíso nosotros? Tenemos componentes paradisiacos, es verdad, el clima mejor del mundo, somos la gente más amable y más estupenda, no todos, pero bueno, casi todos, somos la gente más amable, más cariñosa, gente acogedora. A mí me impresiona mucho cuando hay gente, hemos intentado suprimir esa historia, los de fuera, los de aquí, los de allí, sino toda la gente buena que quiere venir aquí a vivir, que busca oportunidades, o que viene a disfrutar de nuestras bondades, que se sienta en su casa, que nos sintamos todos en tu casa, porque eso es bueno, ¿no? Y qué bueno cuando me dicen, es que me siento como en mi casa, pues qué bueno, ¿no? Y ese es el trabajo. Nosotros estamos trabajando por convertir, como digo, son de alguna manera los conceptos que hemos acuñado. Un municipio de oportunidades, un municipio de convivencia, un municipio de innovación, de modernidad, esos son un poco los paradigmas sobre los que queremos avanzar, ¿no? Cuando hablamos de ADEGE, o de la economía de ADEGE, pensamos en los hoteles, que tenemos unos hotelazos espectaculares, afortunadamente, pensamos en hoteles, ¿qué cámara es la mía ahora? Esta, ¿no? Vale, ahora me perdí yo. Pensamos en... Esta, perdóneme, pero es que me estoy volviendo loca con el monitor. Cuando hablamos de turismo, de ADEGE, pensamos en turismo, pensamos en los hotelazos que tenemos espectaculares, sin embargo, ADEGE tiene como 5.000 pymes y creo que es el 30% del Producto Interior Bruto de Tenerife. Es el 30% del Producto Interior Bruto. 5.000 pymes, no estamos hablando solamente de turismo, de grandes empresas, que son 5.000 pymes. Exactamente, sí. Ese es otro dato muy importante porque, de alguna manera, esa es la posibilidad de permeabilizar en el tejido social la riqueza, cuyo núcleo es el turista, el turismo. Los traen los grandes hoteles, los grandes operadores. Pero luego, en torno a eso, se mueven 5.000 pequeñas y medianas empresas, que son, pues, empresas de transporte, lo que son taxis, restaurantes, bares, empresas de innovación también, en fin, empresas de diseño, diseño gráfico, lo que tienen que ver con las nuevas tecnologías. 5.000 somos el municipio de España con más empresas por 100.000 habitantes. A mí estas cosas no me gustan porque parece que vas a presumir de tal, pero bueno, son datos que, de alguna manera, te sitúan en el contexto, ¿no? Bueno, ya hemos hablado. Y bueno, y te comprometen también porque esas 5.000 pequeñas y medianas empresas habrá que hacer políticas para protegerlas, mantenerlas. Y se les hace. Y las vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿Qué van a hacer? Hombre, nosotros tenemos lo que se llama el centro de desarrollo en el que atendemos lo que es la empleabilidad, todo lo que tiene que ver con la formación, todo lo que tiene que ver con todo ese conjunto de iniciativas, el empleo, también el empleo de los que tienen más dificultades de empleabilidad, por edad, por situación social o por lo que sea, lo atendemos también. Pero tenemos un capítulo también y tenemos una estructura también para el apoyo a esas pequeñas y medianas empresas, para que se actualicen en el uso de las nuevas tecnologías que hoy son imprescindibles, para que se orienten también en la viabilidad de sus negocios y de sus ideas, digamos, toda una estructura para proporcionarles apoyo de forma que esas empresas sigan generando y sigan creando riqueza, porque si no creamos riqueza y no producimos, yo algunos que ponen a repartir a repartir, bueno, habrá que primero crear y generar. Y quien crea, crea. El ayuntamiento no acuña moneda, no crea riqueza, tiene que posibilitar que en su espacio y su gente generen riqueza y después, bueno, gestionar la parte que nos toca, gestionarla de la mejor manera posible para que eso se traduzca también en una educación de calidad, se traduzca también en una sanidad de calidad, en espacios de calidad, limpieza de calidad, agua de calidad, todo ese tipo de cosas que son las que mejoran las condiciones de vida, pero también el trabajo en valores, que ahí contribuimos un poco todos y abrimos todos, los valores nuestros, que son la tolerancia, la libertad, la fraternidad, que tenemos que aprender mucho todavía. Bueno, por cierto, ¿cómo va a quedar al final, cree usted, hay gente que nos está escuchando, que lo sabe perfectamente, más si son de toda la isla y otros que no saben tanto, no están muy informados o lo que sea desde su punto de vista, ¿cómo cree que va a acabar lo de Cuna del Alma? Bueno, yo lo de Cuna del Alma estoy convencido, es un proyecto que cumple todos los requisitos legales, ambientales y de todo tipo y por lo tanto es un proyecto que tendrá que salir adelante porque las garantías jurídicas hay que respetarlas, no se puede, uno no puede inventarse ahora, te compras un solar y te doy la licencia y a la semana ya no me gusta y te digo, ahora quítalo, esa no es una regla de juego asumible para un sistema moderno como el nuestro, eso por una parte, las garantías jurídicas, por otra parte, el mensaje es que lo que hace que es lo que quieren algunos, espantar inversiones, necesitamos inversiones y además ahora que podemos ser selectivos en la captación de inversiones, no podemos renunciar, no podemos renunciar a ello porque nos quedamos con lo que está dentro de no sé cuánto tiempo, al ritmo que vamos, será obsoleto, será viejo y ya no servirá para nada y nos moriremos aquí de éxito y ya no podemos ir para Venezuela ni para Cuba y ya se la cargaron, ¿no? Entonces, me parece que y después también porque hay que incorporar productos, lo que decíamos antes, productos selectivos, novedosos, que tiran también de lo que está. El tema es que a mí me preocupó un poco el cambio climático porque hasta ahora se distingue a Canarias por sol y playa, por el sol, por el clima que tenemos pero si hay un cambio climático en todo el mundo que empieza a dejar de hacer frío en otros países ya Canarias tiene que tener otros atractivos aparte del sol y el buen tiempo que eso puede pasar o estoy yo un poco catastrófica. Puede pasar, los expertos no se mueven en ese escenario, estamos sufriendo las consecuencias de un cambio climático que yo creo que está condicionado por muchos factores entre los cuales cada uno de nosotros tenemos una cota de responsabilidad pero muy chiquitita ahora morirnos de responsabilidad porque utilicemos un desodorante. Es verdad que el tema de la emisión de gas que tiene que ver también con nuestra industria que tiene que ver con un montón de cosas claro que hay que atenderlo pero nadie a medio plazo nadie contempla digamos una debacle de esas características está habiendo cambios históricamente ha habido cambios catástrofes siempre ha habido y después están los elementos que no controlamos la pandemia por ejemplo de repente nos cae la pandemia cero turístico que además fue nadie usted fue el primero en Cerro de Ronde nosotros fuimos los primeros en España aquí nació la cosa eso tuvo que tener balón para cerrar ese hotel el primer caso se dio en La Gomera el primer caso de España se dio en La Gomera pero el caso ya digamos llamativo y grande fue aquí cuando tuvimos que cerrar el hotel con mil personas dentro y que yo creo que fue un éxito de gestión que fue un mensaje que mandamos al mundo también es decir mire somos capaces somos un destino con una capacidad enorme y creativa de resolver problemas sobrevenidos sobre los que no teníamos ni idea y lo hemos resuelto con solidaridad con profesionalidad con generosidad con todas esas cosas que yo creo que son valores añadidos también a ese destino de calidad no hay destino de calidad si no tiene condicionantes y bases humanas yo creo que eso es muy importante en esos 36 años la gestión del COVID fue una de las cosas más complicadas ha sido una de las cosas más complicadas sí mira que hemos tenido cosas complicadas pero sí muy complicada porque fue vamos que te cayó encima y además con la incertidumbre porque ahora la vemos ya claro con perspectiva histórica pero en aquel momento hacia adelante que va a pasar aquí esto cómo vamos cómo vamos a salir de esta y todas estas cosas en todo caso no parece que hemos aprendido mucho pero ojalá hayamos aprendido porque aquello era aquello era parecido al paraíso que queremos hoteles cerrados las calles muertas puedes aparcar donde te dé la gana no había problemas de tráfico pero es horrible es el paraíso de los muertos sí el paraíso de los muertos pues alcalde muchísimas gracias yo le agradezco mucho que haya venido porque yo me imagino que en estos días con mítines con campaña con todo no tendrá mucho tiempo yo le digo al principio no tiene necesidad de venir porque ya con 36 años usted me dice no yo tranquilo sí pero no 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 vamos a necesidad hay que hacer de hablar con sus vecinos y además quiero hacerlo yo no tengo no tengo nada que ocultar aparte de lo que puedan decir por ahí otros no tengo nada que ocultar yo me puedo equivocar estoy dispuesto a debatir porque claro lo que tú no puedes debatir es frente al insulto a la descalificación tal tengo una arma un desastre corrupto no hombre hablamos y bueno a lo mejor me convence o a lo mejor te convenzo o nos quedamos donde estamos vale ya está creo que ese es aquí viene ese es un poco el juego y eso es lo que aprendí yo de mis mayores aquí en canarias porque mirá que eran solidarios hablaban respetuosos y eso es lo que a mí me gusta la gente que me gusta mi gente nuestra gente alcalde muchísimas gracias muchas suertes estoy encantado estoy encantado en estos días de poder y agradezco muchísimo también digamos este este foro este foro que nos permite además llegar a mucha gente porque hacemos mítines visitas nos reunimos con gente escuchamos me gusta mucho escuchar me gusta mucho participar pero claro no puedo ignorar no podemos ignorar que hay ventanas que se abren a mucha gente como esta y claro ese es un factor en el que yo agradezco también la posibilidad de poderme dirigir a muchísima gente e invitarles a que participen y a que voten que estamos en campaña que voten y de lo que nos voten a nosotros al partido socialista yo llevo 36 años pero llevaba 32 esperando que hubiese un gobierno socialista en Canarias y un gobierno socialista en el Cabildo pues hombre yo les invito a que lo mantengamos un tiempito más para resolver los problemas los grandes problemas del sur el hospital la movilidad porque 4 años no da para nada 4 años no da para nada y sobre todo si no tienes detrás un camino recorrido no da para nada pero yo creo además que el gobierno de Canarias ha estado a la altura como ha estado el de España que hubiera pasado que hubiera pasado en el COVID el cero turístico que tuvimos si no hay un gobierno que llega con una visión de que hay que mantener esto y que no se nos caiga y que no se nos hunda para continuar que lo que estamos haciendo ahora que estamos en un momento turístico estupendo son los 18.000 trabajadores que tenemos y que vamos a seguir mejorando los otros 5.000 tienen una empresa ya son los 23.000 si van los 5.000 de la empresa muchísimas gracias y felicidades por ese cacho auditorio que tiene ADEGA estamos contentos estamos contentos con el audito está funcionando muy bien y está en fin la gente disfrutando lo que es de lo que se trata que la gente viva mejor pues suerte con todo y espero que más adelante pase por aquí y hablemos un trato de ADEGA cuando quieras hablaremos más tranquilos porque siempre la campaña es un poquito más caliente y es más tensita muchas gracias muchas suertes un placer un placer bueno pues vamos a acabar por ahora dentro de un momento esta tarde dentro de un rato venimos con la tertulia dentro de un rato aproximadamente a las 9 de la noche si nos están viendo el jueves en directo porque si nos ven un día que no es jueves ya esto es una reposición ya fue ya no me hagan caso cuando les digo que a las 9 nos vemos en directo pero si me están viendo el jueves no se me vayan que a las 9 estamos en directo y no era aquella cámara es esta pero siempre es aquella y ahora yo me confundo para acá para allá para acá para aquí publicidad nos vamos venimos más tarde ahora viene Félix Rojas con su tertulia hasta ahora chao no me va a dar frágil no me va a dar no me va a dar